Hace unas semanas tuve que memorizar más de 40 minutos de discursos en francés para terminar llegando a la final del concurso internacional de elocuencia que se jugó en el magnífico Panteón de París. Después de una ardua selección entre mil universidades y 250 candidatos, fui el primer extranjero no francófono de la historia en llegar a la final y el único de todos los participantes que en ninguna ocasión utilizó un papel o soporte escrito. Lo más fácil sería pensar que tengo un don para la memoria o que estoy codificado biológicamente, genéticamente, para absorber y retener ingentes cantidades de información. Pero la realidad es que estos increíbles resultados son la consecuencia de haber entrenado de forma fructífera, eficaz, pero sobre todo inteligente, uno de los músculos más importantes que tenemos. La memoria. Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrián Solapastor, amante del emprendimiento y estudiante en una doble carrera de ciencias políticas y filosofía en Colombia, Nueva York y en la Sorbona de París. En el vídeo de hoy me encantaría hablaros sobre cómo convertir una memoria disfuncional en un espacio infinito, una fuente de almacenamiento infatigable de todo tipo de detalles, recuerdos, nombres, números, informaciones, discursos y mucho más. En el vídeo de hoy no os hablaré de técnicas precisas que podéis aplicar, porque ya os he hablado muchísimo sobre ellas en mi canal y porque realizaré, produciré un vídeo específico que vendrá después de este vídeo. En el vídeo de hoy me gustaría hablaros sobre prácticas cotidianas, hábitos que yo considero esenciales para reacondicionar tu memoria, fortalecerla y prepararla después para aplicar estas técnicas mágicas que yo os compartiré en el futuro. Y el primer paso para fortalecer vuestra memoria es... Sí, es cierto, la memoria es una facultad cognitiva, pero se puede comparar, gracias a su funcionamiento, a una especie de músculo que se puede entrenar a diario. Te voy a poner un ejemplo. Si estuvieses 5 años ingiriendo nefastas cantidades de comida basura a diario y sentado en el sofá sin mover el culo, ¿yo te invitar a venir al gimnasio conmigo? ¿Te extrañaría que te cansases a los 5 minutos? No, claro que no. Entonces, ¿por qué te frustra tanto que te olvides de ese sueño que justo acabas de tener? Esa idea revolucionaria que has tenido mientras lavabas los platos y tomabas la ducha, que no te acuerdes de qué comiste ayer o dónde has dejado las llaves del coche. Si has estado descuidando todos esos hábitos que te permiten fortalecer y mantener sanas estas facultades cognitivas. Mirad, durante miles de años los seres humanos han tenido que vivir sin GPS y se han visto obligados a recordar dónde escondieron sus armas, dónde estaba el río o en qué dirección se encontraba su tribo. La memoria en sí se ha visto amenazada por la revolución digital. Nos guiamos gracias a Google Maps o City Mapper. En unos cuantos clics podemos encontrar toda la información que nos plazca. Ya no es necesario ni recordar la fecha en que la Unión Soviética colapsó ni cuándo fue la revolución francesa. Y si no me malinterpretéis, no soy un antitecnología. Estoy completamente de acuerdo que estos desarrollos han optimizado nuestra vida en muchísimos aspectos. Pero también hay aspectos negativos a estos avances. Y uno de ellos es que hemos degradado nuestra capacidad de retención y nuestra memoria se ha visto afectada. Para entrenar la memoria, lo primero que uno tiene que hacer es estar convencido que la memoria se puede entrenar, que es un músculo y que no es un regalo ofrecido a algunos privilegiados gracias a su predisposición genética. Pero como todo músculo, si queremos optimizar su crecimiento, tenemos que entender... No hay mejor manera de aprender, absorber y retener información a largo plazo que viviendo una experiencia con un alto nivel emocional, con una alta carga emocional. Un amigo mío me envió hace unos días un TikTok que me hizo muchísimo reír. Era un hombre que decía Esto es una manera divertida de ilustrar que la memoria funciona con la emoción. Y según la experiencia que íbamos, vamos a recordar mucho mejor, con mucha más claridad, ese aprendizaje. Por ejemplo, los traumas que quedan grabados en nuestro subconsciente. Y eso lo podemos utilizar a nuestro favor, como cambiando los contextos de aprendizaje. Por ejemplo, yendo a caminar en los jardines de Luxemburgo, en París, para leer o para memorizar o para aplicar esas técnicas de estudio y aprender esa materia para ese examen. Yendo a un coffee shop, una biblioteca distinta, con un grupo de amigos distinto con el que vas habitualmente. Cambiando los atrechos, los contextos de esa situación de aprendizaje. Y no nos equivoquemos, cuando yo hablo de impacto emocional, no solo hablo a nivel cognitivo, también a nivel fisiológico. Me explico. ¿Te ha pasado alguna vez que un olor particular te lleva en un viaje en el pasado, proyectándote de forma clara una situación, un contexto, unas personas, unas sensaciones particulares de tu vida? Es por eso que en el proceso de aprendizaje es tan importante comprometer e implicar cuantos más órganos sensitivos, mejor. Implicar los cinco órganos sensitivos nos puede ayudar a aumentar el nivel, aumentar la carga emocional y, por ende, la retención. Con eso podemos deducir que... Con estas previas explicaciones podemos deducir, podemos concluir, que uno de los pilares fundamentales del entrenamiento de la memoria es salir de la zona de confort intelectual de manera constante. No busques esa dirección que ya conoces, no utilices el GPS cuando es evidente a dónde vas o cuando ya hay señales que te lo indican. No busques una información en Google cuando no te acuerdes de ella o no preguntes directamente a tu pareja, tu madre o amigos que comisteis ayer por la noche. Esfuérzate. Suda intelectualmente hasta que encuentres la respuesta. Y es algo, chicos, que sinceramente me asombra porque esta verdad la tenemos bien inculcada, bien integrada, cuando se trata de entrenar los músculos. Sabemos que sufriendo, entrenándolos de forma dura, los vamos a hacer crecer. Pero no adoptamos la misma lógica con la inteligencia o con la memoria. La alimentación y la hidratación, para mí, yo considero que son los pilares fundamentales, principales a cuidar si nosotros queremos mejorar nuestra memoria o nuestra inteligencia. Y yo lo he comprobado empíricamente en todas las situaciones, momentos de mi vida. Cuando me hidrato lo suficiente o incluso más de lo que necesito y como bien, sano, siguiendo un régimen con unos alimentos concretos, yo veo mejoras legendarias en mi capacidad de retención, agilidad mental y proceso cognitivo. Y vosotros me preguntaréis, vale, Adrián, deja de enrollarte y dinos cuáles son estos alimentos. Vamos a verlos. Primero de todo, es importante comprender que estamos hechos de un 75% aproximadamente de agua y que nuestro cerebro está compuesto mayoritariamente de lípidos. Este artículo de Cambridge Medical School presenta evidencias sobre el impacto negativo de la deshidratación voluntaria, que sería simplemente olvidarte, por falta de consciencia, de beber esos líquidos necesarios para el rendimiento cognitivo óptimo. Cuando hablamos sobre los alimentos hay la revista Harvard Health Medical School, que nos indica que los alimentos que funcionan y van a optimizar mejor nuestro proceso cognitivo son los que contienen antioxidantes, lípidos monosaturados, ácidos grasos, omega 3 y alimentos que contengan flavonoides, vitamina E y vitamina K. El omega 3 ayuda a reforzar las estructuras celulares cerebrales, comúnmente conocidas como neuronas. Lo podemos encontrar en el pescado azul, como el salmón o todo tipo de nueces. Los antioxidantes ayudan a reducir o revertir los impactos del estrés oxidativo. El estrés oxidativo, muy común en el cerebro, ya que está constantemente funcionando, es uno de los principales responsables de la demencia senil o de otras enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, que aparecen con la edad. ¿Qué es esto, la cortina? Pasa airete, pasa aire fresco. Aquí se sufre de calor, ¿eh? Estos antioxidantes los podemos encontrar en los alándanos, el chocolate negro o el café. Las grasas monoinsaturadas o grasas saludables, que encontramos en el aguacate o el aceite de oliva, son necesarias para reducir la presión arterial. La presión arterial alta durante largos periodos de tiempo ha sido demostrado como uno de los factores que incrementa la probabilidad de que suframos enfermedades de degeneración cognitivas o neurodegenerativas. Pero estos serían un poco todos los alimentos o todos los componentes que necesitaría tu organismo para mejorar ese funcionamiento cognitivo. Creo que me he olvidado también la vitamina K que la encontramos en el brócoli. También hay suplementos que yo tomo en ciertos periodos del año que sé que van a ser cognitivamente muy exigentes, como la preparación de estos discursos de elocuencia, como serían el ginkgo biloba y el ginseng y otros suplementos más relacionados con el mundo de los hongos. Y no, no hablo de esos hongos que te hacen ver dragones, caballetes y colores por todas partes. No, no, no. Si estáis interesado en esto de los suplementos para mejorar vuestro rendimiento cognitivo, evidentemente no va a ser suficiente para ser inteligentes, pero puede daros ese impulso si ya lo estáis haciendo todo bien. Dejádmelo en los comentarios y yo estaría contentísimo de poder producir un vídeo hablando al respeto. Los dos otros pilares esenciales son el sueño de calidad y la actividad física. No voy a indagar con mucho detalle en estos temas porque en mi canal nos hemos aburrido de aportar demostraciones científicas, artículos que lo demuestran. Os propongo de ir a echar un vistazo en varios de mis vídeos donde hablo sobre eso. Pero sí que es cierto que estos pilares son esenciales para el rendimiento cognitivo y para prevenir el declive de nuestras capacidades cognitivas con la edad. Os recomiendo muy sinceramente que vayáis a ver otros vídeos como el de 100 horas a la semana donde trato con detalle estos temas y si no os dejo en la descripción varios links de interés científico por si os interesa más indagar en el tema. Me gustaría de todas formas aclarar que todo músculo crece durante el descanso y que la memoria no es ninguna excepción. Esta se genera durante el tiempo que dormís. Si estás durmiendo de forma irregular, bebiendo cafeína antes de acostarte, levantándote a diversas horas de forma repetida y durmiendo más o menos horas de las que necesitas, es normal que no tengas memoria o que no te acuerdes de las cosas. Lo que yo me di cuenta mientras estaba memorizando esos discursos era que durante el día yo los podía practicar, no acordarme de nada, no acordarme ni de un 15% de esos discursos y que después de haber dormido 8 horas, 9 horas, mágicamente había retenido todo el discurso. Yo algo que me impresionó mucho era levantarme, abrir los ojos y recitar el discurso de forma mágica, como si un pequeño duendecillo hubiera entrado en mi cabeza durante la noche y hubiera integrado el discurso de forma mágica entre mis neuronas. Y yo os lo digo, por favor, insisto mucho en eso. No sacrifiquéis el sueño antes de un examen. Organizaros con meses de antelación para dejar la última tarde libre y solo dedicarla a dormir, para incorporar bien toda esa información en vuestra mente y estar bien frescos para el día del examen, el día de esos discursos, de esa conferencia o de esa presentación oral. Y me encantaría profundamente, sinceramente agradeceros vuestra atención, vuestro tiempo, todo lo que dedicáis a ver mis vídeos. Estoy seguro que son de mucha ayuda, pero aún estoy más seguro de que sin vosotros nada sería posible. Así que os lo agradezco de todo corazón. Me encanta leer eso en los comentarios y cómo me proponéis ideas nuevas, modificar X, Y o Z, me proponéis maneras de modificar las técnicas o cómo incluso las adaptáis a vuestras exigencias personales. La comunidad depende muchísimo de vuestros comentarios, pero yo mucho más, incluso más. Así que estoy encantado de leer en los comentarios, de responderlos. Y si queréis ayudarme de alguna manera, agradecerme este contenido, dadle like, suscribiros y compartidlo a esas personas que puede ayudar. A tu madre, tu padre, tu abuela, tu hermano, amigos. No cuesta nada y vais a estar dando a la vida y cuando dais a la vida, después recibís. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.